Hola, hola a todos. Bienvenidos. Empieza la sartén por el mango. Y ya saben que esta es la hora llena, llena de sabrosura, de recetas, de técnicas que hacen que nuestra cocina diaria cada día sea mejor y mejor. Y hoy nos vamos para el oriente, porque de las cosas lindas que tiene la cocina es que nos permite viajar por el mundo a través de sus sabores. Y hoy alejo entonces nuestro chef, Alejandro Restrepo y Sasa, es el encargado de llevarnos como hacia oriente. ¿Tu propuesta de hoy? Epa, vamos para oriente con una propuesta de arroz de sushi, con un salmón marinado, uy, pero muy oriental, con tres ingredientes que uno dice sí o sí estamos por allá. La trilogía oriental. Y bueno, y lo vamos a complementar muy bien, vamos a hacer un bowl de sushi con salmón marinado y unas virutas crispy, crispy. Bueno, para quienes nos piden acá a rato, necesito comida para llevar el trabajo, necesito comida para atender a personas especiales, necesito comida sana. Este programa de hoy es definitivamente para ustedes. Entonces, bienvenido, no se diga más. Hoy cocinamos un, ¿cómo es? Sushi Pocket, ¿cierto? Sí, sushi pocket. O un poco de sushi. Está bien, de salmón marinado oriental, con unas viruticas crispy. Es largo, pero es práctico de hacer. Es más corta la receta que el nombre. Sí o no. Muy bien, Alejo, gracias por estar aquí. Ustedes, bienvenidos. Empezamos la sartén por el mango. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿qué te parece, Alejo, y con los ingredientes que necesitamos? Perfecto, claro que sí. Aquí están en pantalla, porque vamos a necesitar, primero que todo, arroz de sushi. Ya lo venden prácticamente en todos los supermercados, inclusive marcas nacionales que están sacando esta especie de arroz. Y la forma de hacer es diferente, ya lo van a ver. Necesitamos 400 gramos de ese arroz de sushi, necesitamos media taza de vinagre de arroz, 200 gramos de salmón, una raíz pequeña de jengibre, un diente de ajo, un tercio de taza de salsa de soya, un tercio de taza de aceite de ajoncolí, 50 gramos de mayonesa, 50 gramos de pasta de ají amarillo, 20 gramos de cebollín, y 100 gramos de pideos de arroz. Y lo que no sepan qué, no se preocupen que ahora les vamos diciendo cómo se hace y cómo se consigue. Por supuesto. O cómo lo sustituye también. Así es, totalmente. Lista, Alejo. Bueno, Lucy, vamos a empezar con algo importantísimo y es el salmón marinado. Entonces, es lo primero para que él se vaya marinando y seguimos con lo otro. Entonces, vamos a hacer un filetico de salmón fresco, ¿cierto? Un filetico de buen tamaño. Mejor dicho, ya el tamaño obviamente depende de la cantidad de personas que vayan a consumir, ¿cierto? Vamos a poner ese por acá. Normalmente, el filetico de salmón viene con la piel importante a la hora de comprar el salmón, que tenga un color vivo, rosado, naranja, como un rosado, naranja intenso. Eso es síntoma de que es relativamente fresco y de que está en buen estado, ¿cierto? Perfecto. Que esté bien alentadito, ¿cierto? Exactamente. Exacto. Que la piel esté firme. Así es. Uno hace como este ejercicio con los pescados en general. Sí. Y si lo hundes y si se queda hundido es que ya... Es que ya se está poniendo viejito, ya se está empezando a descomponer. Muy bien. ¿Cierto? Bueno, en este caso no vamos a utilizar la piel, entonces se la vamos a retirar. Con mucho cuidado vamos a introducir un cuchillo en la parte, en la base del salmón y poco a poco nos vamos yendo. Listo, por acá. Maravilla. Retiramos la piel, esta piel, en aceite frita. Yo sé que de pronto ya no es muy saludable, pero se vuelve como un chicharroncito muy rico. Da un toquecito muy rico. O horneada con un poquitico de aceite de oliva, también queda muy, muy rico. También queda muy bien. Tiene buen saborcito y buena textura. O sea, es un crujiente buenísimo. En horno sabes cómo lo he visto hacer y que queda espectacular. Lo ponen como en una lata de horno. Sí. Le ponen un poquito de aceite por ambos lados para que no se pegue. Lo tapan con otra tapa o con otra lata de horno y le ponen un peso encima. Entonces lo ponen a hornear hasta que quede crocante y queda pero delgadita, súper plana, perfecta. Uy, no. Esa hay que aplicarla también. También. La voy a hacer. Luce, vamos cortando como tiritas, por decirlo así. Ojo, si ustedes quieren cortar en cubos también, en julianas muy finas también. Ya es pues como ustedes deciden la textura, el corte como tal del salmón. ¿Cierto? ¿Podría usar algún otro tipo de pescado? Sí, muy buena pregunta. Podrías utilizar atún fresco, no atún enlatado, sino atún fresco. Va muy bien con esta receta. Podrías utilizar, no sé, un filetico de tilapia premium, también puede funcionar. Corvina te va excelente. O sea, tenés buenas opciones de pesca blanca o pesca oscura, por decirlo así. Muy bien. Bueno, vamos a agregar entonces todo este salmón. Vamos a ponerlo en un bowl y es acá donde llega el toque oriental, ¿cierto? Bueno. Cuando hablamos de toque oriental, hablamos de tres ingredientes que, ojo, son muy aromáticos, son con sabor muy agradable, potentes, y que juntos, mejor dicho, eso... Siempre vas a la fija con esta unión. ¿Cuáles son? Entonces, vamos con aceite de ajonjolí, ¿cierto? Que es aromático y tiene muy, muy buen sabor. Entonces, agregamos aceite de ajonjolí. Incluso desde acá ya se puede sentir el olor. Increíble, súper aromático. Salsa soya. Ok. De buena calidad. No traten de usar una salsita soya de buena calidad, que tenga buena textura, que no sea muy líquida, muy aguosa, sino que tenga como su toquecito chévere. También amo ese olor de la soya. Total. Aceite de ajonjolí, salsa soya, y pusiste más o menos partes iguales de ambos. Partes iguales. Listo. Así es. Bueno, y de ahí vamos a agregar entonces es jengibre. El ajo lo vamos a complementar acá también, que le pega muy bien. Pero el jengibre, el jengibre es, uy, es un ingrediente también. Aromático. Aromático, rico, aporta sabor, saludable. Y bueno, mucha gente se pregunta, yo cómo pico este jengibre, cómo hago para quitarle la cáscara, que es que se enredan, ¿cierto? Y hay una forma demasiado práctica. Y es con una cuchara, lo van a pelar. O sea, la piel se deja quitar muy, pero muy fácil. Y el desperdicio es mínimo. Eh, tenés toda la razón. El desperdicio es mínimo, mínimo. Entonces, mira, eso va saliendo rápido, sencillo, ¿cierto? Y tenés dos opciones. Una, se va levantando el olor también. Dos opciones. Una, picarla finamente o con un rallador. Directo acá. Ah, directo acá. Entonces, tienes el salmón, tienes aceite de ajonjolí. Así es. Tienes salsa de soya. El trozo de jengibre es más o menos del mismo tamaño el ajo. Sí, como del tamaño, como de un diente de ajo grande, ¿cierto? Como esa es la proporción que de pronto más fácil pueden tener como en mente, ¿cierto? Entonces, bueno. Y aprovechamos acá y vámonos de una con el dientecito de ajo, ¿cierto? De una. Y esto hay que dejarlo marinar por cuánto tiempo. Ve, como mínimo unos 20 minuticos. ¿En nevera o no? Puede ser a temperatura ambiente. Ahora, si lo vas a marinar una horita, dos horitas, sí, tenerlo en nevera y listo. Listo por acá. Eso, el golpe ahí para que caiga todo lo que había. Eso. Se nos fue. Eso lo vamos a dejar marinando. Y esperen, pues, que esto es solo el principio. Ya les vamos a hablar del arroz de sushi. Ya vamos a llevarnos una sorpresa increíble con estas pastas, que son pastas de arroz. Que se pueden preparar de diferentes formas, pero la que tiene a lejos es espectacular. Entonces, yo dice, no me movería porque esto se va llenando de sabor, de sabor. Así es. Técnica y mucho conocimiento. Y lo mejor, buena compañía aquí en la sartén. Totalmente de acuerdo. Ya volvemos. Bueno, aquí estamos ya de regreso, listo el marinado del salmón. Así que me muero de ganas de saber qué sigue en esta receta. Bueno, vamos, Lucia, vamos con el arroz de sushi. Arroz de sushi. Hablemos un poco de este arroz. Como tú mencionabas al inicio, es cada vez más fácil de conseguir en cualquier parte del mundo. O sea, es de fácil acceso, ¿cierto? Bueno, característica de este arroz. Ojo, es un arroz que es pequeñito, es medio redondito, tiene mucho almidón. Y por ende, es un arroz que hay que lavar varias veces. Ojo, cuando estén lavando el arroz del sushi, el agua va a salir blanca, ¿cierto? Cuando ustedes noten que el agua ya no sale blanca, es ahí que ustedes dicen, listo, ya está para preparar. Quedó bien lavado. Ya se le fue el exceso, recontra exceso de almidón. Porque aún así, él queda con almidón, que es característico del arroz de sushi. Si uno no lo lava bien, si no le quita todo ese almidón, queda un pegote. Queda un masato. Queda un masacote. Total. Entonces hay que lavarlo bien, finamente, delicadamente, en un colador o en un bowl. Lo van lavando, enjuagando, hasta que el agua salga lo más clarita posible. Estamos de acuerdo. Así es. Entonces, arroz crudo, listo. Arroz lavado, lo tenemos por acá. Ya hicimos este proceso. Crece incluso ya con la lavada. Incluso, sí, totalmente, y cambió un poquitico de color también. ¿Cierto? Entonces, la cocción. La cocción de este arroz es, yo diría que es de todas las cocciones o de diferentes tipos de arroz, esta es la más fácil. ¿Por qué? Porque no es que hay que agregarle sal y esto, que no, nada. Es agregué arroz, agua y listo. Tapa y deje cocinar. ¿Partes iguales pones o un poquitico más de agua? ¿Cómo lo haces? Vamos a poner el arroz y el agua va a ser, para que tengan una idea, yo tengo dos medidas. Una es, un centímetro de agua por encima del arroz o poner la mano encima del arroz y que el agua cubra los nudillos. Esa es una que yo tengo también. Hay varias medidas, pero todas se resuman en que es casi como un centímetro de agua por encima del arroz. Perfecto. Y de ahí tapamos, vamos agregando, por allí tenemos el agua. Y no lleva ni aceite ni lleva sal. Nada. Nada, solo es el arroz y el agua. Correcto. Nada más. Así es. Arroz y agua, vamos a agregar entonces. El tipo de fuego, ahí sí es importante. O sea, qué tan alto, qué tan bajo. Debe ser, a ver, fuego alto, ¿cierto? Fuego alto durante unos 10 minutos, entre 10 y 12 minutos. Y creo que ahí falta un toquecito más de agua. Yo creo que ahí estamos bien, ¿cierto? Ahí, o sea, se sumerge la mano sobre los nudillos. ¿Y esto es un centímetro? Un centímetro, sí. O sea, ahí les doy esas opciones. Ay, es que cuánto será un centímetro, será que le meto una regla a eso. Pues tranquilo, uno necesita la regla. Ponen la manito que le llegue hasta los nudillos y eso ya es la medida. Ojo, tapamos. Este arroz hay que taparlo y lo vamos a dejar 10 minuticos. Durante esos 10 minutos ustedes van a notar que empieza a mostrar, a generar burbujas, como una espuma. A veces hasta se sale. Hay veces hasta se sale esa espuma. Es normal. No es que se les esté quemando. Ay, es que está baboso. No, nada. Es totalmente normal. Y, como les decía, a medida de tiempo, 10, 12 minuticos. De ahí apagamos el fuego y dejamos tapado unos 2 minuticos, 3 minuticos más, que vaya reposando. Y luego de eso es donde viene ya la palabra clave que es sushi. Sushi significa arroz marinado, arroz aromatizado. Y es cuando le agregamos el vinagre, que hablemos rápidamente de ese vinagre, que es un vinagre normalmente de arroz, ¿cierto? A base de arroz. Los orientales consumen mucho arroz y de ahí, uy, hay una cantidad de cosas a base de arroz. Luce, ¿qué pasa si yo no tengo vinagre de arroz? ¿Hay alguna opción? Claro, ¿cierto? Total, hay una opción y es que ustedes pueden coger vinagre blanco y un poquitico de azúcar, mezclan y eso les puede funcionar también. Un vinagre, incluso me atrevo a decir que un poquitico de vinagre de fruta y azúcar y les va a quedar aromático. Lo que si no, un vinagre balsámico. Ahí si no, porque es otra cosa en el mundo de los vinagres. Un vinagre, azúcar, lo pone en la olla ni siquiera a hervir, solamente que se disuelva el azúcar y ya con eso tiene un vinagre de sushi. Totalmente. Listo, listo vinagre, listo arroz, ese aceite, ¿por qué está tan hirviendo? Bueno, te cuento, qué buena pregunta, porque importante, vamos a hacer unos fideos crocantes, o sea, como crispy, fideos de arroz crispy, ¿cierto? Y para eso necesito un aceite muy, pero muy caliente. Si no lo tengo muy caliente, ¿qué pasa con ese fideo de arroz? Únicamente se va a volver como más, a ver, va a quedar medio crocante, pero no se va a soplar, que es lo que estamos buscando. ¿Y qué es buscar que se sople? Vamos a mostrarles. A ver. Vamos, como ustedes saben que el aceite está en ese punto. Yo veo humo, o sea, está humeando. Entonces, uno, que esté humeando, dos, ponen un fideito de arroz y él se sople inmediatamente. ¡Oh, qué belleza! Entonces, si hacemos eso con buena cantidad, van a ver como el proceso de magia que se genera acá. Vamos con todo esto. ¡Ay, todo! Esta pasta de arroz ya la consiguen también en los supermercados en versión delgadita y esta gruesa. Y normalmente podría cocinarla. ¡No! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Ya volvemos. Saco esto de acá para que se lo reciba. Eso se sople inmediatamente. ¡Wow! Quedan listo la cocción o la fritura, apagan aceite y ya lo retiran, para que el aceite no se les vaya a quemar después. ¡Qué espectacular! Si no las quiere hacer fritos, ¿hay otra forma para hacerlos, por ejemplo, para un salteado? Sí, por supuesto. ¿Cómo las haces tú? Estos fideitos, a ver, para un salteado también les queda espectacular y sería primero cocinando la pasta, como la vimos hace un momento, cocinándola en agua durante unos cinco minuticos hasta que esté suave, blanda y de ahí la retiramos y la pasamos a un salteado. Puede ser en un wok o en una sartén con verduritas, aceite de ajonjolí, salsita soya, como para mantener esa temática oriental bien rico. Y bueno, sí, es cierto, queda muy crunchy, muy crujiente. Entonces, mira, aquí era como muy práctico. Ahora, ¿se pueden saborizar estas virutas crocantes? Sí, claro. Vos le puedes agregar un poco de orégano, pimienta, incluso un poquitico de aceite de ajonjolí. Y, mejor dicho, ya es creatividad de saborizarlo. Porque hasta aquí la crocancia es deliciosa, pero para ser sincero no tiene mucho sabor todavía. Así es. Entonces, le puedo dar el sabor que quiera. Correcto, totalmente. Muy bien. Bueno. En la receta vi que pediste pasta de ají amarillo. Tú hiciste una maestría en cocina en Perú, en la cordon bleu en Perú. Yo tengo mis raíces y mi corazón también peruano. Y sé cómo se hace una pasta de ají amarillo, pero para los colombianos aún sigue siendo todavía un ingrediente bastante exótico. ¿Qué es esta pasta de ají amarillo? Bueno, esta pasta de ají amarillo es, a ver, lo que tú decides, en Perú consume mucho. Hay dos ajíes que consumen demasiado y es el ají amarillo y el ají panca, que es rojo. El ají amarillo, que incluso cada vez que pasan los años es más fácil de conseguirlo aquí en Colombia. Características, es un ají más o menos de unos 6 centímetros de largo, es picante, tiene su toque piquecito y se utiliza mucho en la cocina peruana e incluso en la cocina Nikkei, que es esa mezcla oriental peruana, que es lo que estamos trabajando hoy acá. Tenemos mucha cosita oriental y vamos a darle ese toquecito Nikkei, ¿cierto? Perfecto. Tiene muy buen sabor, no es que eso le aporte picante, no es que eso le aporte color, no, aporta sabor, ¿cierto? Tiene un sabor muy rico. ¿Qué hacen? Toman los ajíes enteritos, los pueden partir a la mitad, retirarle las venas y las semillas, que es lo que más pica, y ponerlos desde agua fría a que hierva. Y pueden repetir esta operación, los dejan hirviendo 5 minutos y vuelven y cambian el agua y pueden repetir esta operación 2 o 3 veces hasta que se le pueda retirar la cáscara. Una vez que le retiren la cáscara, ese ají, lo escurren bien escurridito, lo ponen a licuar, si quieren con un poquito de aceite o incluso con agua de cocción del ají, y con eso tienen una pasta de ají casera, maravillosa, deliciosa y no es difícil de hacer. No es difícil y pueden hacer buena cantidad y en congelador les dura lo que quieran, o sea, pueden ir sacando a poquito. Lo puedo hacer, estoy aquí con pasta de pimentón amarillo, por ejemplo, para tener, no va a tener el mismo sabor, pero sí podrá reemplazarlo y lo podremos adaptar a lo nuestro. ¿Nos vamos a una pausa? Claro, perfecto. Y al final entonces ya estaré listo. Venimos y acá emplatamos y esto queda espectacular. Porque ya está siendo como hambre, ¿sí o no? Ya va siendo hora de almuerzo en la sartén. Estamos aprendiendo y compartiendo mucho con Alejo. Volvemos ya enseguida. La Sartén por el Mambo Bueno, ¿se acuerdan que nos dijimos que hacía burbujas? A esto nos referíamos. Pero aquí no la destapen, dejen, dejen. Uno después limpia. Exactamente. Sí, total, tenés toda la razón. Mayonesa de ají amarillo, chef. Perfecto, entonces vamos con mayonesa común y corriente y vamos con ají amarillo. Ají amarillo. Y ya. Y listo. Magia en la cocina. Mezclamos. Ese color es hermoso. Total, totalmente. Ya venden también, por ejemplo, como esa mayonesa de sriracha que venden lista. Si no consiguen el ají amarillo pueden hacerlo con una mayonesa de sriracha. Claro, esa es otra opción que también tienen. ¿Listo? Listo. Tenemos lista entonces nuestra mayonesita de ají amarillo. Nuestro chef es muy precavido, sabía que esto tardaba tiempo, entonces ya trajiste el arroz de sushi preparado. Es exactamente la misma técnica que usaste o que estás usando acá. Así es, correcto. Perfecto. Entonces aquí ¿qué hacemos? Es exactamente lo mismo. Entonces hagan de cuenta que esto ya estuvo en cocción y lo pasamos a este bowl, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es agregarle el vinagre de arroz, ¿cierto? Entonces, vinagre de arroz, poco a poco, ojo, no todo de golpe, poco a poco, van mezclando, van integrando, ¿cierto? Y van probando también, ojo, ¿por qué no digo que todo de golpe? Porque tienen de pronto dos riesgos, uno, que les quede ya demasiado, un sabor muy fuerte y dos, que les quede ya muy aguado y no es la idea, ¿cierto? Perfecto. ¿Ahí está bien o más? Vamos a echarle un poquitín más. Un pelín más. Un pelín más. Eso. Ahí. Y listo. Perfecto. Bueno. Entonces, ya tenemos como casi todo listo. ¿Qué se sigue? Ensamblar, o sea, armar nuestro plato, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a, ¿sabes qué? Acordate que lo vamos a decorar y vamos a picar aquí rápidamente. Cebollín. Cebollín. Vamos a picar aquí cebollín, bien chévere, que nos quede lo más finito posible. Si no tienen cebollín, puede ser cebollita de rama bien finita. La partecita verde. De la cebolla de rama. La parte verde, correcto, así es. Entonces, una picadita por acá. Entonces, nuestro mise en place. La pasa roya frita, el arroz de sushi ya cocinado y sazonado con el vinagre, la mayonesa de aje amarillo, nuestro salmol marinando, tenemos nuestro cebollín y adicional, entonces, las semillas de ajonjolí. Correcto. Entonces, bueno. Listo. Dejémoslo por acá. Vamos a hacer, entonces, el emplatado, ¿cierto? Listo. Bueno. Emplatado o digamos que para el trabajo. Estamos empacando la coquilla también. El emboblado. El emboblado. Listo. Por dicho, esto es versátil. Mientras tú vas sirviendo y la cámara te acompaña con las imágenes. Yo les recuerdo que estamos haciendo nuestro programa desde Amaranto, que es una panadería artesanal, que es una panadería artesanal espectacular, un sitio lindo para venir a pasar el día o comprar panes para llevar a la casa o de regalo lindos. Y que a través de las imágenes. Y que a través de sus redes pueden enterarse también de las clases que dan permanentemente. Que Alejo lo pueden encontrar en Instagram como La Cocina de Alejo. Da unas clases buenísimas y le da mucha asesoría también a muchos restaurantes. ¿Tú haces chef en casa, Alejo? Sí. Me habían preguntado el otro día, ¿también haces chef en casa? ¿Ustedes te pueden contactar ahí? Claro, por supuesto, ahí como les decía Luz, en La Cocina de Alejo, en Instagram, ahí me contactan y ahí les doy toda la información. Si quieren volver a ver este o cualquiera de nuestros programas, entran al canal de YouTube de Teleantioquia o al de Lucero Vilches Cocina, o sea yo, y ahí encuentran el programa. Las redes sociales de La Sartén por el Mango, el Instagram también, para averiguar acerca de las clases, porque Alejo y yo damos clases juntos presenciales todos los miércoles, también nos contactan a través de cualquiera de esos medios. Yo sí decía, y la pasta. Bueno, vamos con la pasta. Vamos a poner por acá, para que descresten a los amigos. ¡Qué chévere! Es muy práctico, muy fácil, ¿cierto? Sí. Bueno. ¿Vengo medio al segundo? Vamos a ponerla por acá, no importa, ya volvemos a poner otro poquito para que se nos mantenga aquí, eso, aquí me ayudas, perfecto. Aquí, mantente firme. Que nos vaya cogiendo un colorcito chévere. ¡Uf! Perfecto. Cebollín. Y ajonjolí y estamos listos. ¡Guau! ¡Qué delicia! Un plato sano, delicioso, como el restaurante. ¡Eso quedó, qué legal! ¡La de Francia! ¡La de Francia! ¡Gracias, Alejo! ¡Te adoro! A ustedes, gracias por estar ahí. Lo que siempre les decimos, a brillar en la cocina. Miren la cantidad de inspiración que tenemos en el programa. Nos seguimos viendo. Besos. ¡Gracias, Alejo! La Sartén por el Mango